Quería sacar el martillo para atacarle, nunca jamás atacó a la gente con el martillo para empezar, hubiese una buena idea. Pues vamos, otra vez, y total, estoy gastando aquí comparaciones rojas como si fueran gratis. La verdad, no cuestan muy caros, pero aun así, un poco de dinero ya es demasiado dinero. Dinero que podría estar perfectamente bien en mi bolsillo. De verdad. Bien, ya está, maldita sea. Eso es lo que tiene que pasar generalmente, matarlos de un ataque o tal vez dos ataques. Pero, lo que pasa, ya digo, el problema, hubiera preferido jugarlo en la DS. Pero en la DS tengo el problema de la capturadora, ya lo sabéis, que en la pantalla de abajo se ve como el ojete. Porque las capturadoras o las tres DS te puedes fiar mucho. Y en el demorador lo que pasa es que no es perfecto. Es jugable, pero aun así se juega mejor en la DS de toda la vida de ellos. ¿Veis? De todas formas, creo que está un martillazo de morirse. Ahora, un martillazo de verdad, bebe Luigi, por favor. Con un poco de suerte no se regenera todas las partes y aún lo puedo matar así. Ah, genial. Esto es lo que había que haber hecho antes. Buen trabajo, chiquillos. Ahora, vamos, vamos a adelantar. Fuera. Vámonos de aquí. Paso de los pokéis estos de huesos o como quiera ser que los hayan llamado. Ah, había menos viaje que hacer del que recordaba. Vale, Mario y Luigi os toca otra vez, aunque me parece que no hay nada más por aquí debajo. Si os digo la verdad. Podría llamar a los bebés otra vez, pero... Vosotros estáis en el botón ya directos. Perfecto. Vale. Hagamos la cosa esta. Y abramos las puertas. Ahora mismo podrías juntar otra vez a los adultos y a los pequeños. ¿Qué haces aquí? Temo que encontraremos más impedimentos así en nuestro camino. Quizás deberíamos separarnos de los peques de momento. Ya lo he hecho. Además, la estrella cobalto se comporta de forma extraña desde hace un rato. Oh, qué interesante todo me parece. ¿Vas a ir a la pantalla arriba nada más que para...? No. No te voy a cambiar la pantalla. No te lo mereces. Según mi análisis, la reacción de la estrella está relacionada con la colina estrella. Está claro que desde esta ciudad se puede llegar a la colina estrella. Sin embargo, no entiendo la reacción de la estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, llegamos a la colina estrella. Ahí nos esperan muchas respuestas, lo que tú digas. Me siento ligeramente tentado de traer a los pequeños con los adultos por aquí, porque hay edificios a los que entrar. Por qué no, qué demonios. A ver si hay una tubería por aquí delante. Sería buena. No, no la hay. Pero es que hay edificios a los que solo pueden pasar los pequeños. Y edificios a los que solo pueden pasar los pequeños significa objetos. Objetos y pasta. Así que bueno, ya que estamos con los pequeños, voy a ir al edificio que hay aquí al lado. Para no tener que dar tampoco mucha vuelta después. Ah, mierda. No, 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 no. Paso de tus movidas. Me voy. Te abandono. Ya, ya. De verdad. ¿Hay cosas aquí? ¿Cosas? ¿Cosas tal vez buenas? No, nada bueno. Perfecto. Ultrapastilla. Tampoco. La mayoría va a ver objetos superoptativos. Pero es que por algún motivo, y no recuerdo por qué, recuerdo unos pantalones en alguna casa de estas. Me voy a infiltrar. Paso de vosotros. No habéis visto nada. Ajá. Ah, mierda. Me lo he descubierto. Ah, más enemigos. No. Eso ya es mucho. ¿Qué haría el zorro? Vamos a ver. Flores de fuego a los de arriba no les va a dar. Tal vez un huevo que no funcionará como los de antes. Ahora bebe Mario, deja de chupar. Luigi chupando todo el rato, que no quita nada de vida. Y bebe Mario chupando, que también es el que menos quita de los dos. Esos bolas con alas, que no sé muy bien lo que son. ¿Cómo llamáis, por cierto? Solamente por saberlo. ¿Burbosa? Vale, no. Esqueleto Pokey. Probablemente los mejores nombres que haya oído jamás. Efectivamente. Cuando les atacas, de vez en cuando curan a los enemigos. Así que, a veces, no es bueno atacarles. Pero si no los atacas, pues tampoco los matas. Creo que al otro debe estar a un toque. Ah, pues no. Ah, mira. Un trampolín. Tienen que estar a poca vida todos. Y va a curarles otra vez. ¿No les curan siempre? A veces sí, a veces no. Bien. Buen contraataque. Pero tampoco les curan mucha vida. Así que tampoco es tan malo pegarles. Y a ti, pues te voy a hacer un cabalazón rojo para no perder la costumbre, supongo. Bien, bien, bien. Menos mal. Podría haber salido bastante peor. Y ya ha salido bastante peor en muchas ocasiones. Pero he recuperado el cabalazón rojo, así que no ha sido una gran pérdida. Me han dado tres más. Si es que nunca te quedas sin objetos en este juego. Pues los bebés están un poco alejados ya de los adultos. Me parece que no voy a volver con ellos. No, no sabes. Los bebés ya por fin van a tomar su propia iniciativa y se van a independizar. Sabía que tenía que haber un Pokéi. ¿Cómo os odio, Pokéis? Por favor. Ah, ah, energía. Vale. Creo que hubiera por el Pokéis. Si es que me cambio mal. Si todo sale bien, luego me tendría que centrar más que en el otro. Bien. No pensaba darle con la concha al otro, pero bueno. Oye, pues mira. Más fácil. Atacarle normalito. Estos bolinches hacen distintos ataques. Este lo tengo que pegar así, mandarlo al espacio. Ponerlo en órbita. Tampoco mucho más. Voy a estar a punto de morir. Bien. Vale. Perfecto. Más cuartos. Iba a decir, intentaré pasar de los Pokéis porque esto está empezando. Cuidado. Porque la verdad, cuánta experiencia y cuánto dinero me dan. El dinero a lo mejor no importa tanto, pero no me dan tanta experiencia tampoco. ¿Sabes qué te digo? Creo que voy a pasar de vosotros. Lo intentaré, pero es que me disparan y entonces no puedo pasar de ellos. Son muy pesados. Es que ya estoy hasta las narices de jugar al fútbol todo el rato. O sea, ahora mismo los bebés son pequeños, tienen bastante aguante y están con la moda del fútbol que tienen que jugar al fútbol en todo momento en el patio del recreo, pero ya todo tiene un límite. Al final te acabas cansando de todo. Nada más que todo el rato jugando al fútbol es demasiado. Los chiquillos con la tontería han llegado al siguiente punto de control, así que buen trabajo. Supongo. He matado a todos los enemigos al final, que decía que iba a pasar de ellos. Y con Mario y Luigi he vuelto para no quedar enemigos en el camino. ¿A qué demonios chiquillos venir? Luego os tendréis que dar un paseo para el lado contrario, pero... Los chiquillos van a tener más nivel que los adultos, eso no es nada nuevo tampoco. Tienen muchos más enfrentamientos los críos solos que los adultos solos. Y en esta zona podría haberla utilizado para recuperar nivel con los adultos, porque es una zona más o menos solo para los adultos. Pero no, he traído a los críos también de paseo. Nada más que porque hay una casa aquí abandona con objetos. Solamente. Es que también, no solamente son objetos. Hay una judía. No puedo dejar pasar la judía. La judía es importante. Los chiquillos siguen ahí abajo, no me importa. Caparrones verdes, ya ves qué novedad. Podría haberlos utilizado con los pequeños en otro lado. Medalla dinámica... Ah, espérate un momento, oiga. ¿Qué hace la medalla dinámica? Además de cerrar yo el menú, porque me equivoco de botón. Luigi tiene la medalla dinámica. Quieto, parado. Que a este edificio creo que no entré. Ataque plus con objetos tándem. Y usa cuatro objetos por ataque. ¡Hala! Loco de la vida. Estamos locos. Cuatro objetos por ataque. ¿Cuánto más ataque te dan? Tiene que ser un montón. Voy a... Ponérmelo por... Luigi. Locura. Gastar por gastar. ¿Qué está ocurriendo? Esto no tiene ningún sentido. Cuatro objetos por ataque. Estamos todos locos. Tienen que quitar un montón. Esta medalla no la llegué a conseguir. Creo que me la salté de alguna forma. Mierda, mierda. Tengo que probarlo ahora con Luigi a ver cuánto quita, porque no me lo explico. He saltado con los dos a la vez. Pero Mario ha decidido que no le apetecía saltar. Voy a hacer una comprobación. Huevos bala. Los huevos bala van a servirme para comprobar esto. 38 con Mario. 21 con Luigi. Bien. Ahora, si Luigi viene después, cosa que probablemente no, porque los enemigos tienen toda más velocidad. Va a ser... Va a ser a Luigi el ataque. Bien. Luigi, comprobación. Huevos bala. Cuatro huevos, nada más que gastados. A lo mejor este objeto me lo guardo para los combates contra jefe. 31 con Luigi. 45 con Mario. Au, mierda. Me ha podido la presión. Pues... Tengo un nuevo mejor amigo. Esa medalla mola. Esa medalla no la conseguí. Gasto cuatro objetos. Esto va a ser para los jefes. Esto va a ser para los jefes. Luigi, guárdate eso en algún sitio seguro. ¿Por qué me equivoco de botón ni cierro el menú cada vez? Esto es demasiado gasto. Recordármelo para los jefes porque va a ser demasiado. Luigi, te voy a poner la medalla dinámica normal por ahora. Gastar los objetos de dos en dos. Pero los cañones los vamos a gastar de cuatro en cuatro. Ridículo. Pero como tengo pasta para comprar objetos... No pasa nada. Que Luigi siga quitando ligeramente más con los objetos... Tandem. Pero sin gastar cuatro. Para no quedarme sin objetos. Que luego ir a los jefes sin objetos está un poco feo. Pero bueno. Creo que... No sé si hay ninguna casa más para los... Dejar de hacer odio este ataque. ¿Por qué? Porque quiere decir que tengo que saberme qué ataque... Qué botones para cada uno, mierda. Y no me lo sé. No lo vuelvas a hacer. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Le exijo un recuento de votos. Bien. Mario, despierta. Anda. Necesito un poquito más de vida con Mario. Bebé Luigi tiene la misma vida que Mario. Es un poco insultante. Y para variar todo el mundo a por Mario. Y esto no se quiere soltar por algún motivo no especificado. Pero este está muerto ya. Vale. Voy a curar al personal que Luigi tiene poca vida también. Luigi. Y por Luigi quiero decir bebé Mario. No sé qué demonios estaba pensando. ¿Ataque? No, espérate. Te estaba subiendo vida, ¿verdad? Un poquillo de vida que tienes poca. Un uno. No vaya a ser que te piques. ¿Y tú? ¿Por qué tienes más vida que bebé Mario? Algo de ataque. Tampoco te vas a morir. No. Solamente es uno. Va por Mario. ¡Saltao! Malas personas. Vale. Creo que... Voy a mirar en una mapa. Si hay alguna casa más en la que meterme por debajo, me meteré. Y si no, voy a abandonar los bebés que les den. Mario y Luigi necesitan nivel. Bebé Mario y bebé Luigi están sacándoles demasiado nivel. Y esto ya no puede ser. Necesito compensar un poco. Vale. Vale. Es absurdo. Supongo que recibirán menos experiencias si están todos juntos, ¿verdad? Tal vez. Luigi, defensa tienes muy poca comparado con la vida. Y te van a dar un dos nada más porque eres así, Luigi. Me cago en to. Curarse. Curarse. Esta vez sí. Champiñones normales. Hecho. Ahora sí. ¿Queda alguien aquí? Vale. Hay una casa más a la que entrar con los bebés. Supongo que me quedaré con los bebés hasta entonces. La verdad, prefería haberlos abandonado a su suerte. Que tengan que rebuscar en cubos de la basura para sobrevivir. Pero no podrá ser todavía. Ah, mierda. Bien, bien, bien. Cuesta un poco acertarles. Cada vez van más rápido, evidentemente. Y... Alguna... Flor... No. Un huevo bala, por ejemplo. Debería matarlos a todos. O quitarle bastante vida. Objeto gratis. Mierda. Se van a curar todos. 25 no es gran cosa. Poco tarde. Huevos balas que me quedan poquitos. Pero bueno, no los voy a utilizar luego en el futuro demasiado. Imagino. Prácticamente hecho. Listo. Y más... ¡Hombre, Mario! Tú por aquí... Has llegado a los 100 de ataque por fin. Interesante. ¿Quieres un poco más para redondear a un número totalmente extraño? Defensa. Tampoco te vendría mal. Velocidad. Necesito ser un poco más rápido que los enemigos. Es más... Tienes el bigote muy poco subido. Todavía te dan treses nada más. Súbete velocidad. Vamos... Vamos a... Vamos a arrancar un poco ya. Que estamos en punto muerto. No sé cuántos turnos ya. Y no puede ser. Y... Necesito subir ahí. Y... No sé cómo subir ahí. Y... Supongo que tendría que ser... No puedo llegar desde ahí. Tendré que subir con los bebés. Pero los bebés no pueden saltar tanto. Me estoy perdiendo algo aquí. Bebés. ¿Podéis llegar ahí arriba? Sí. Pero no pueden llegar al objeto. ¿Cómo subo aquí? Qué raro. No sé cómo puedo subir hasta ahí arriba. Dos bloques que me voy a tener que perder. Vale, chicos. Importante. ¡Ah! De la nada. Toda la vez. Dios santo. Tres. Es que estamos locos ya. Flores de hielo. Les tienen que bajar las estadísticas. Digo yo. Espero que les acepten. Porque estos enemigos tampoco es que sean los más originales del universo. Bien. He podido contraatacar una vez. Mírame, mamá. Lo he estropeado. Nunca los habías cojaringado. No sé qué ocurre. Van a explotar seguro. Muy pronto. Yo por si acaso. Un caparazón rojo. ¿Por qué no? Para intentar fallar. Le he dado. Debería dejar que pasa a ver cuando explotan. Maldita sea. No lo he hecho. No lo voy a poder ver. Aparentemente. Vaya. No. Eso no le ha escujaringado. Bueno. Pues nada. Y otro bloque al que no puedo subir. Tiene que haber algunas escaleras. Están demasiado altos para llegar. Puedo hacerlo desde aquí. Pero en la otra parte no. Voy a matar a este enemigo. A ser posible. Y ahora lo haré. Ah, fácil es. Según la pata que levanten van a ir a por uno o por otro. Estos enemigos. Lo cual no me impide fallar de todas maneras. Buen ataque bebe Luigi. Buen trabajo. Quita más que el adulto. Y ahora sí que sí. Vamos a ver. Ah, no. Estamos un poco lejos todavía. Chiquillos. Os voy a abandonar. Pero. Voy a dejaros en la caja. En la casa de acogida. Que está por aquí. Si no os importa. Y os voy a abandonar a vuestra suerte. De una forma súper descarada. Ya verás. Buen trabajo. Bebe Luigi. Coge las cosas. Y más monedas. No había. No mereció la pena. Pero mira. Vamos a dejar a los chiquillos. Frente a los barrotes. Totalmente abandonados. En la cámara de abajo ahí. Sin ninguna importancia. Ahora. Venid aquí enemigos. Es que necesito niveles con Mario y Luigi. Estoy casi seguro. De que necesito subir a los adultos un poco más. Bien. Contraataque eventualmente. Y es lo mismo de antes. Son ya las 7. Y prácticamente. Bueno. Hemos asaltado la nave alienígena. Pero es como si no hubiéramos hecho nada todavía. Por dios. Esta parte es muy cansina. Es que. Ya digo. No quiero pasar mucho a los enemigos. Porque dan. Poderosa experiencia. Y creo que os voy a quemar. Ah no. 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 Al de arriba no lo voy a poder dar. Me da cuenta tarde. No importa. Voy a quemar un poco a los robots. Os imagino que el fuego sea su punto débil. Por eso derretir el metal y esas cosas. Les ha quitado suficiente vida parece. Bien. Hay que saltar un poco antes de lo que parece que hay que saltar. Bien. Hecho. Curar a Mario y esas cosas.